que tal familia que tal amigos desde la estación de atocha madrid este año el saludo de todos los años de navidad desde aquí feliz navidad feliz año nuevo y felicidad a todo el mundo alegría solamente por favor ya hemos tenido un par de añitos muy duros y para todo el mundo para mis amigos de perú para mis amigos de brasil para alemania para suecia sobre todo para chile para dinamarca para noruega saludos barcelona a todos mis alumnos todos mis amigos toda la gente que quiero feliz navidad feliz año nuevo y